Dicho eso, Yohanes, abundemos ahí mismo, porque una de las medidas críticas y urgentes tiene que ver justamente con el tema de la inmigración propiciada desde los últimos gobiernos al país, que ha tenido las catastróficas consecuencias que estamos viendo todos los días. ¿Qué vas a hacer con eso, en particular? Bueno, en primer lugar, aquí ha habido alguna oferta de construir la muralla, no la muralla china, pero la muralla chilena. Yo creo que eso no se hace cargo necesariamente de lo que es la situación en el norte y sobre todo con la superficie que hay que cubrir. Lo que tú necesitas es un sistema que haga inviable, desde el punto de vista económico, de la recompensa económica, la inmigración. Es decir, si tú entras a Chile, tienes que estar siempre a un paso de ser echado, si entras ilegalmente estoy hablando, por supuesto, ¿ya? O sea, la ilegalidad es lo importante. Tiene que ser bastante o relativamente fácil el capturarte en los lugares de tránsito más importantes. Tú no tienes por qué colocar una muralla en todos lados si puedo colocar un control, no sé, viri, que funcione, ¿ya? Y que efectivamente captura a esta gente. Y si hay que hacer redada, se hace enredada. Y si la gente no tiene documento, termina en un campamento refugiado hasta el momento en que abandone voluntariamente. Y si la gente no tiene voluntariamente el país o los puede expulsar. Ahora, el poder expulsar va de la mano de apretar a Bolivia. Aquellos que entran desde Bolivia. Bolivia es probablemente nuestro mayor problema geopolítico en este momento, entre otras cosas porque han financiado también la insurgencia en nuestro país y el indigenismo en nuestro país. Lo cual es un acto bastante poco amistoso. Y eso significa que Chile tiene que tomar las medidas respecto de Bolivia. Y ahí viene un aprete. Ahí sí que viene un aprete. O no. O Bolivia se pone al nivel que corresponde de un país vecino, amigo. O se le tratará como lo que quieren ser. Un país que no es vecino y no es amigo. Si dejan entrar a la gente a su territorio y pasar por su territorio hacia Chile y no reciben de vuelta a la gente que ha pasado por su territorio a Chile, entonces se tendrán que tomar las medidas de tipo, no solamente diplomático, sino de tipo comercial, de tipo de transporte, logístico, etcétera, que haya que tomar. Y punto. Y tenemos además... Perdón. Y eso incluye también el revisar las visas de las personas que vienen a trabajar aquí por la temporada de cosecha. Y si me lloran, y si me lloran las sociedades nacionales de agricultura, lo lamento mucho. Tendrán que ver cómo lo hacen de otra manera o pagar otro sueldo. Sé que hay muchos chilenos. Ahí tienes también un enganche, porque tú tienes que eliminar, hasta cierto punto, un sistema de bonos, que lo que ha hecho ha sido decirle a la gente, sabe qué más, no mueva el traste para ir a trabajar, porque el Estado le va a dar. Eso tiene que desaparecer. Ha sido un desastre, perdón, Johanes, ha sido un desastre para el campo eso. Un par de meses atrás estuve en un campo arándano y eran dos personas cosechando porque todo el resto estaba con bonos. Claro, entonces eso tampoco es financiable. No puede seguir siendo financiado. Y tú tienes que estar claro que los empresarios también que se dediquen a importar mano de obra o a contratar mano de obra de manera ilegal, tienen que enfrentar sanciones draconianas. El que se dedique entonces también a la mafia de lo que es el comercio ilegal, medidas draconianas. El que le anda vendiendo, por ejemplo, a los comerciantes ilegales la mercadería, siendo establecido y sin entregar factura, boleta, cualquier cosa por el estilo, también. Entonces tú tienes que apretar todo el sistema por todos lados. Ok, ok. ¿Se entiende? Ahora. Ahora. Ahora.